Amigos, vía Zoom desde Caracas vamos a conversar ahora de tecnología en términos muy sociales, muy profundos y vamos a conversar con Juan Carlos Araujo, sociólogo, periodista de la fuente de tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. Juan Carlos, un gusto recibirte. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, este tema de las redes sociales es un tema muy interesante. ¿Aló? Sí, te escucho. Tiene muchas aristas. Por la noticia que el Estado de Nueva York demandó a las empresas de redes sociales por temas de salud mental de los jóvenes, pero esto es un poco más complicado de lo que parece. Vamos a poner las cosas sobre la redes sociales. Lo primero es el modelo, los modelos de negocio, el modelo de negocio principal. Pero mira, pero fíjate, si quieres haz la introducción del tema tú, pero hazla de manera más clara para que la gente sepa de qué vamos a conversar. ¿Cuál es el tema de inicio? Porque es muy importante. Ok. ¿Qué fue lo que pasó en Nueva York? Ok. El Estado de Nueva York demandó a Meta, a X, a YouTube, a las principales empresas de redes sociales por peligros a la salud mental de los jóvenes. Pero fíjate, es muy enredado porque lo hace solamente el Estado de Nueva York y a estas alturas la gran pregunta es hasta dónde podría llegar eso y cómo enmarcar, bueno, un tema tan importante, por supuesto que es pertinente, salud mental juvenil, pero cómo meterse en ese territorio, bueno, en términos constructivos, eficientes, al interés del mundo, ¿no? Exactamente. Y es porque por eso es que te digo que la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Al principio, vamos a entrar en materia del tema de los modelos negocios. Estas empresas funcionan bajo el modelo de negocio de lo que llaman la economía de la atención. Básicamente, buscan mantener la atención del usuario la mayor cantidad de tiempo posible para ponerle, para presentarle espacios publicitarios. No muy diferente de los medios tradicionales, pero con el agravante que las redes sociales funcionan con inteligencia artificial, sí, que buscan la forma de ponerle a la gente publicaciones que te puedan gustar ante las cuales tú puedas interactuar. Buscando la forma de, volvemos, mantenerte pegado a la pantalla del teléfono. Tú sabes que... Por eso tú verás que una persona más bien conservadora ahorita estará viendo muchos videos de Javier Milei, por ejemplo. Sí, es impresionante. Ahora, tomemos esta referencia. Tomemos esta referencia. Tú como, además, sociólogo y especialista en estos temas, ¿qué dirías? Lo de la demanda de Nueva York, ¿a dónde puede llegar y cómo puede calar en esa reflexión necesaria que todos deberíamos hacer sobre esos grados de... Mira, esta mañana yo estaba con el celular y yo decía, pero Eduardo, despégate. Antes de venir acá de madrugada, despégate porque se te va a hacer tarde. Despégate, despégate. Es decir, a veces es una lucha con uno mismo, consciente de la dependencia que estas plataformas generan en uno, ¿no? Exacto, y eso es uno que es consciente de estos asuntos. El tema con precisamente con los niños y adolescentes es precisamente que no tienen todavía ese criterio formado. Esa conciencia de dependencia, ese momento de reflexión de, hey, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ya llevo tres horas viendo TikTok y qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Eso, a eso súmale el que tampoco están muy conscientes de lo alterada que es la realidad dentro de estas plataformas, porque lo que te muestran no es lo que es. De hecho, te pongo un ejemplo. Hay un negocio, pero importantísimo ahorita que está agarrando mucho vuelo en Estados Unidos, que es hacer estudios de fotografía que aparezcan en el interior de un avión privado. ¿Cómo es eso y para qué? Para qué? Para que los influencers puedan dar imagen de vida de lujo de que están viajando en un avión privado sin siquiera moverse de la ciudad en la que están. Caray. Pero mira, Juan Carlos. A esos niveles estamos llegando. Juan Carlos, me quedan tres minutos. Yo te quiero llevar a ese punto, los influencers. Tú sabes que ese es un término que a mí me genera tantas cosas porque, bueno, son títulos que se abroga mucha gente y tú dices, ya, pero ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los estándares para considerar a alguien influencer? Es decir, porque tú puedes ser un influyente negativo, positivo, bueno, en determinadas áreas. Habrá gente muy avesada, gente que verdaderamente tiene un rol constructivo, pero hay de todo en ese sancocho, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el tema que son, son términos creados por las marcas para su público particular y que adoptaron de forma genérica para, no sé, darse importancia o lo que sea. Para mí el tema de influencers es alguien que ejerce una influencia sobre alguien. Así, o sea, tú eres periodista y tú ejerces influencia sobre tu público de alguna u otra forma. El tema es que, ok, eso para una marca puede ser importante de acuerdo a su público, pero un influencer genérico así como oficio no cuadra, sinceramente. Pero vamos a poner otro ingrediente antes que se nos acabe el tiempo, Eduardo. Este es un año electoral en Estados Unidos y las redes sociales han demostrado ser fundamentales en las campañas electorales. No voy a hacer que ahorita, o sea, hay que verlo, ver todo lo que ocurre ahorita con las redes sociales bajo ese lente. Que va a haber el estrato político, buscar la forma de poner cierto control sobre las redes sociales para alterar o controlar de alguna u otra forma el ambiente electoral en Estados Unidos. Eso es interesante y habrá que saber cómo se va a desarrollar, porque así como estamos hablando de influencers, tú lo has dicho, se ha demostrado que las redes sociales son muy influyentes, muy determinantes en los resultados electorales en Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y por eso tanto demócratas como republicanos están buscando ejercer cierto tipo de presión sobre ellas. Los demócratas, en el caso del Estado de Nueva York, los republicanos mucho más a nivel de Congreso de Estados Unidos, y cada vez que tú des una audiencia de los líderes de las redes sociales ante el Congreso de Estados Unidos, a mí personalmente da pena ajena por lo poco que manejan los parlamentarios norteamericanos los términos de tecnología y el entendimiento de cómo se maneja la tecnología. Y son cosas que a mí levantan muchas preocupaciones sobre todo en el año electoral. Claro. Mira, volviendo a este tema de la iniciativa del Estado de Nueva York de denunciar a las cinco mayores redes sociales por perjuicios en la salud mental juvenil. Oye, ¿qué hacer? Porque esto es ascendente, esta historia es ascendente, cada vez se hace más compleja, más fuerte, más expansiva. Mira, para mí lo primero, todo arranca en la casa, todo arranca en la familia, es orientación, es evitar que los muchachos pasen tanto tiempo pegados a una pantalla. Yo sé que ahorita es mucha tentación para un padre ponerle una tablet a un muchachito de dos años para que se quede quieto y no ande fregando a la paciencia. Pero es darle atención a los muchachos, compartir tiempo de calidad, inculcar los valores y las prácticas y los hábitos que uno quiere que el niño desarrolle y el joven desarrolle. Pero sobre todo eso, mantenerlo orientado, compartir tiempo con ellos y tal cual. Y orientarlos en temas como, mira, esto no es la realidad, esta foto de esta muchacha tiene como, pregúntame, ¿cuántos filtros? Tú eres muy bonita. O sea, darle esa clase de refuerzo positivo para evitar que estas imágenes distorsionadas de la realidad pasen a ser lo que ellos creen que es la realidad. Así es. Juan Carlos, ¿cómo analizarías tú la coexistencia de los medios tradicionales, incluyendo este donde estamos en este momento y todo lo que ha emergido y todo lo que se plantea en el corto, mediano y largo plazo? Porque te voy a explicar, por ejemplo, yo soy de una generación en la que uno tenía que reunirse en familia y sentarse frente al televisor para esa única oportunidad que había de ver un capítulo de una telenovela o de una serie o de un programa de humor o un musical. Tú te sabías de memoria la programación de los pocos canales de televisión que había, así como solo las emisoras en la banda de amplitud modulada, después vino la FM. Todo era como más simple, más sencillo, entre comillas. Mira, ¿cómo ves tú esa coexistencia? ¿Cómo van quedando los medios tradicionales ante los medios emergentes? Mira, los medios tradicionales suelen adaptarse o desaparecer. La triste realidad, afortunadamente medios como la radio, que es un medio más de compañía, tienen su buen espacio bien asegurado. La televisión, tanto en cuanto de actualidad, fíjate que los servicios de streaming están apuntando mucho también a volver a la televisión en vivo, así sea por internet, los deportes sobre todo. Pero los medios tradicionales tienen su espacio. ¿Cuáles son los que corren peligro? La prensa escrita, la prensa impresa, precisamente, por el tema de que tú tienes lo mismo contenido en internet, en la pantalla de tu teléfono, sin necesidad de comprar nada. Y cada vez que una empresa de periódicos te ponen un bloqueo para que pagues una suscripción, siempre sale una ruta alternativa. No sé si me explico con eso. O sea, eso es para mí el único medio que me da que corre peligro de los medios tradicionales. De resto, es coexistir, es adaptarse. Nosotros estamos viendo esto, lo tienes en radio, lo estás viendo en televisión y se puede ver por internet. Es integrar más las redes sociales al quehacer del periodista común. Qué interesante. ¿Qué avizoras tú? ¿Qué próximas etapas estarían por llegar en este camino que vamos transitando? En el mundo de las plataformas digitales, de las redes sociales. Oye, que yo lo decía esta mañana, hacen ver al mundo cada vez más pequeñito, ¿no? Más interconectado, más interdependiente, más cercano. Sí, por primera vez en la historia de la humanidad podemos seguir los eventos que ocurren en vivo, desde donde sea y desde donde sea que estén ocurriendo los eventos. Eso es un hecho sin precedentes en nuestra historia. Eso por un lado, pero ¿qué es lo que veo? Mira, estoy viendo una mayor integración de la inteligencia artificial. Vamos a ver algoritmos mucho más finos para ponerte más tu contenido, más el contenido que te interese. Vas perfilando más a cada usuario para hacer que la experiencia de redes sociales, la experiencia multimedia sea más personalizada. Habrá que ver cómo evoluciona el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual, que yo no creo que sea tan acelerado como pensó Zuckerberg en su momento. Pero veamos cómo avanzan esas cosas, el tema del metaverso y la computación espacial, que es lo que está proponiendo Apple. Pero por ahora es eso. Es una mayor, una experiencia cada vez más personalizada al usuario. Cosa que, por supuesto, trae la principal preocupación de muchos, incluyéndome, temas de privacidad sobre la mesa. O sea, que la misma... Porque no es que tú veas las redes sociales, que la red social también te está viendo a ti. También estás estudiando tu conducta, estás buscando tu información. Y muchas de estas empresas sacan tu perfil para precisamente vendérselo a anunciantes y ponerte publicidad hecha a medida. Por eso es que tú ves cosas como que tú de pronto piensas, oye, me hace falta un destornillador. Y punto, sale la publicidad de una ferretería o un destornillador. Y tú dices, ¿me está riendo la mente? No, es que estás prediciendo tu conducta de acuerdo a lo que has estado viendo. Increíble. Bueno, Juan Carlos... Vamos allá, y vamos hacia allá. Así es. Bueno, Juan Carlos, un gran abrazo. Siempre es interesante escucharte. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por la invitación y saludos a todos. Saludos, Juan Carlos Araujo es sociólogo, es periodista de la Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. Sigan allí. Esto es Publicidad. Quiero hablarte de Fospuca, que está de aniversario. Son 43...